El proyecto no ha pretendido ni generar, por supuesto, que se estén eliminando la información negativa de manera recurrente, conllevando eso probablemente, lo que podría conllevar eso probablemente a afectar el mercado crediticio. Esta amnistía es por una única vez. Tampoco plantea el proyecto incentivar una cultura de no pago, porque el resto para poder ser beneficiario de esa única amnistía por una sola vez es que la gente pague sus deudas. Incluso este mecanismo va a servir para que recuperen sus carteras, establecimientos de comercio, sector financiero, empresas de telefonía celular que probablemente sean carteras que están allí vencidas y de difícil recuperación. Segundo elemento, las pequeñas deudas, deudas del 15% del salario mínimo hacia abajo, es decir, de 130 mil pesos para abajo, Ricardo. La ley contempla que se le avise, que se le comunique en dos oportunidades a la gente antes de que proceda la notificación, que le envíen una carta, un mensaje de texto, un correo electrónico, porque hemos detectado que hay muchos casos de equivocación. Por ejemplo, quien pagó el celular, dejó de pagar 2 mil pesos, terminó reportado. Quien no vio el recibo porque se fue de viaje y no lo pagó a tiempo, terminó reportado. O quien dejó de hacerlo, si de pronto le llega un mensaje, una comunicación, 20 días antes de que ocurra el reporte, puede esto ayudar a tomar la decisión de pagar y evitarse el reporte negativo. Recordemos que quienes se vuelven a poner morosos, pues van a estar reportados en las centrales de Río de Dios. También la ley busca resolver el grave problema que viven los colombianos víctimas de la notificación de don Ricardo. Por ejemplo, un colombiano que con su fotocopia de la cédula de manera inescrupulosa, alguien va y saca un electrodoméstico o una línea de celular. La persona se da cuenta cuando ya está reportado. Tiene un doble vía crucis, porque la estafa y el proceso de estafa, para que usted salga del reporte negativo, tiene que culminar ante la justicia. Y eso puede tardar 8, 9 años. Y hasta que no culmine ese proceso judicial, a usted no lo eliminan del reporte negativo. La ley contempla que con la sola denuncia en la fiscalía, a usted lo saquen y queda allí una notación de que es víctima de su plantación. Es decir, vemos en este esquema de la ley varias decisiones que buscan darle un alivio a tantos colombianos.